Hola chicos, ¿cómo están? Hoy comenzamos nuestra clase, lunes 13 de julio del 2020, ¿sí? Bueno, esta semana va a ser una semana interesante. Ahora, para empezar, como siempre, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. A ver... Sale el sol, levanto las manos, esconde el sol, las guardo detrás. Como un avión, estiro mis brazos, con emoción, empiezo a volar. ¡A volar! Voy a marchar, moviendo las piernas, doy una vuelta y me pongo a saltar. ¡A saltar, chicos! Se acabó y ahora el silencio, llegó el momento de irme a sentar. Muy bien, chicos. Hoy vamos a hacer el curso de comunicación, ¿sí? Ahora nos acomodamos para empezar nuestra clase. Bueno, chicos, ¿cómo ven? Acá tenemos dos imágenes, ¿no? Bueno, mira, les cuento que las personas experimentamos el mundo como una sucesión de escenas, acciones cortas y sucesión lógica. Por eso, las rutinas y los rituales familiares son decisivos en el comienzo del desarrollo infantil. Entonces, hoy lo que vamos a realizar son secuencias temporales, chicos, ¿sí? Bueno, para realizar este tipo de secuencias o de actividades, vamos a... ayudamos a nuestros niños a comprender que las situaciones tienen un orden. Sí, un primero se hace una cosa y luego se hace la otra. Y las consecuencias puede... y las consecuencias que pueda tener, ¿sí? Bueno, acá. El tiempo es importante para tener un orden, entonces. En nuestra vida hay cosas que suceden y vamos a ordenar estas actividades en el tiempo. Y primero vamos a empezar con dos imágenes. Vamos a ver un antes y un después. Y como ven acá, hay dos figuras, ¿no? Y en estas dos figuras, ¿qué quiere decir? Acá Luis tiene hambre. Como tiene mucha hambre, está comiendo su salchicha, ¿no? Miren cómo come. Luego o después, él, después de terminar de comer su... Es lo que estaba alimentando, ¿no? Estaba comiendo su salchicha. Se lava los dientes, ¿no? Antes comió y después se lavó los dientes. Muy bien. Bueno, como ven, en nuestro cuadernito de ustedes, en la actividad está así, ¿no? Y lo que tienen que hacer es enumerar el antes y el después. Como ya les conté la corta historia de Luis, que tenía hambre y después primero comió y después se lavó los dientes. Entonces, acá vamos a enumerar cuáles antes y cuáles después. Antes, primero... A ver, perdón. Vamos a poner el número uno con la ayuda de la mamita. Comió su salchicha. ¿Qué quiere decir? Donde está la imagen, donde está comiendo, será el uno. Y después se lavó los dientes. Entonces, en el siguiente círculo pondremos el dos. Muy bien. Y los niños de cuatro años, ya sé que ya saben escribir el número y lo escriben. Bueno, chicos, les cuento a las mamitas, ¿no? Este, para la finalidad, es afianzar el desarrollo y aspectos importantes como la atención, comprensión y observación, ¿no? También la percepción visual, el espacio temporal, el enriquecimiento del vocabulario, porque el niño va a expresar, ¿no? Qué está haciendo, de acuerdo a las imágenes que va viendo, ¿no? Y de también ampliar, la ampliación de conocimientos y estimular su inteligencia de los peques. Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente secuencia temporal. Ahora, como ven, acá tenemos tres figuras. Primero, hemos empezado con dos. Ahora continuamos con tres. Aquí es la historia de Miguel. Es una historia. Miguel va al colegio. Pero, vamos a ver primero cómo narra esta historia, ¿no? Dice, Miguel se levanta temprano de su cama. Una vez que se levanta temprano, se hace, se cambia. Y luego, acá está, primero. Y luego, después de levantarse, se levanta de su cama. Se hace, se cambia. Luego, va a tomar su rico desayuno, ¿no? Su nutritivo desayuno. Muy bien, que mamá todos los días le prepara. Una vez que se alimenta muy bien él, Miguel se alista con la mochila y se va al colegio y empieza su clase. Acá está ya estudiando él, ¿no? En el colegio. Y están sus compañeros atrás. Muy bien. Entonces, es una pequeña historia de Miguel que va al colegio. Pero antes, ¿qué pasa, no? Primero, se levanta temprano de su camita. Luego, toma su desayuno. Luego, está en el colegio, ya, estudiando. Entonces, acá hay tres, este, vamos a ver las claves. Como ven acá. Primero, luego, y después. Entonces, vamos a ponerlo esto así, digamos, este, mezcladito. Y ustedes, con la ayuda de ustedes, vamos a realizarlo, ¿sí? Ya. Ahora, ya les pregunto. Primero, ¿qué hizo Miguel? Estaba estudiando. ¿Se levantó de su cama o tomó su desayuno? Se levantó de su cama. Entonces, esto va a ser así. En la hojita, donde va primero en el uno, ponemos, vamos a pegar esto acá. Luego, ¿qué hizo? ¿Tomó su desayuno o estaba en el colegio? Luego, tomó el desayuno. Muy bien. Y esto sería en el dos, luego. Después, estuvo en el colegio estudiando. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en el cuadernito. Pegarlo de esa forma, ¿no? Ustedes lo cortan y ahí está la historia. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra secuencia más. Bueno, acá, como ven, hay otra vez tres imágenes. Vamos a trabajar primero con tres imágenes. Después, más adelante, vamos a ampliar, ¿sí? Como ven acá, está María. María va a la tienda y va a comprar unas galletitas, digamos. Luego, este es, come sus galletas. Y una vez que termina, el empaque lo tira al tacho. Entonces, María come caramelos, ¿no? O sus galletas, mejor dicho. Se compra sus galletas. Va a la tienda, le compra al señor, come y luego la voltura lo tira al tacho. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo era la actividad que tenemos en el cuaderno. Como ven, en el cuadernito está de esta forma. Y acá arriba, en la parte superior, hay unos círculos. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a enumerar. Lógico que los niños de tres años, con la ayuda de mamita, se ayudan a enumerar. Y los niños de cuatro, yo ya sé que saben escribirlo, van escribiendo los números de acuerdo a la secuencia. Entonces, primero, sería el uno, mejor dicho, sería el primero. Primero, ¿qué hizo María? Ajá, se fue a comprar su galletita, ¿no? A la tienda. Entonces, ahí sería el número uno. Después, ¿qué hizo María? Empezó a comer su galleta. Muy bien, acá el número dos. Y último, o al finalizar, hizo que el empaque de la galleta no lo tiró al piso, no lo tiró a un tacho. Muy bien, entonces, ese sería el tres. Y esa es la forma que tienen que realizar, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es secuencia temporal. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, esa sería nuestra clase de hoy. Yo sé que ustedes lo han entendido, lo han realizado muy bien. Y ahora, en la tarde, nos vamos a ver para hacer más secuencias, ¿sí? En nuestra práctica. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana en el siguiente video, ¿sí? ¡Chau, chicos! ¡Los quiero!